El año 2020, Regeneración Nacional, un partido emergente, conseguía ganar las elecciones y formar gobierno. Su mensaje era simple y claro, cero paro y cero corrupción. Pero lo que durante la campaña electoral fueron sueños y promesas, se quedaron en nada. El gobierno tuvo que dimitir seis meses después por un caso de corrupción. Hoy, en Watchdog, los fundadores de Regeneración Nacional, cinco años después, nos relatan su experiencia. Como todo en este país, empezó en un bar. Una conversación de borrachos. Pero en esta ocasión la cosa fue más allá. Montamos un partido político. ¿Pero qué dices? ¿Qué te has tomado? Joder, ¿tú te has visto? Tú podrías ganar unas elecciones. ¿Sabes quién ganaría unas elecciones? Necesitaban a una mujer como yo. Lista, carismática y con datos de liderazgo. Aunque sé por qué me eligieron los muy cabrones. Pero a veces una tiene que jugar el papel que se le ha dado para conseguir todo esto. El partido empezó desde abajo. Número 3 tenía claro qué teníamos que decir. Yo sabía dónde debíamos decirlo. Y además disponía de los medios necesarios para hacerlo. Número 1 no era mal orador. Y número 2 tenía una cara bonita y sonreía cuando le tocaba. Necesitábamos el último elemento. Alguien en la sombra. El número 5. Sí, era el que me robaba el bocadillo en primaria. Pero después de librar y de ir a la cárcel se convirtió en mi persona de mayor confianza. En las redes sociales subimos como a Espoma. No era de extrañar. Nuevos, jóvenes y decíamos lo que la gente quería escuchar. Demagogia, sí. Pero era lo que estaba de moda. Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Es lo que siempre ha estado de moda. Recuerdo que nuestro primer meeting fue en un local pequeño con poco espacio. Pero lo importante era llamar la atención de los medios y embaucar a la gente que había venido a vernos. Por eso el número 1 había estudiado bien a sus oponentes. Así como su tendencia a bailar en los meetings. El uso de una sintaxis extremadamente compleja. Porque sois tanto tú como tú como el hijo del primo de la madre, de la abuela, quien eligen al alcalde. Quienes nos ayudaréis a erradicar el paro y la corrupción de este país. O la incesante manía de citar a personajes célebres. Así que, como dijo el gran Kiko Rivera, fijaos si soy tan buena persona que yo no madrogo para que Dios os ayude a vosotros. Fin de la cita. No funcionó. Un ascenso tan acelerado nos obligó a adaptarnos a un nuevo estilo de vida con extrema rapidez. Eventos, mítines, entrevistas... era uno parar. El desgaste físico y psíquico era monumental, pero debíamos mantenernos a la altura. Así que hicimos lo necesario para hacerlo. Todo lo necesario. Vamos, levántate. Estoy muerto, no puedo más. Tómate esto. Ni de coña voy a drogarme. ¿Qué hacéis? ¡Cafale la boca! Que si no estar muy preparado para aguantar una campaña política, hay que reconocer que Número 1 encajaba bien con todo tipo de gente. Tenía el don de caerriar a todo el mundo. ¿Fácil? No, no, no. Claro que todo no fue tan fácil en campaña. Cuando Número 4 rayó el coche a un policía y se fugó, se armó bastante follón. Fácil, dice. Que me drogaron los muy hijos de puta. Parecía un puto búho. Solo faltaba que estuviera delante de un fondo naranja. Esa señora, que ha grido número uno con una sartén. Creo que salíamos de un miti y se había agrupado mucha gente fuera. Y una señora mayor gritaba. Quiero una sartén con el presidente. Quiero una sartén con el presidente. Y se puso a su lado. De repente, sacó una sartén de debajo de su abrigo y ¡pum! En toda la frente. Cuando conseguimos llegar a codearnos con los partidos grandes, tuvimos que armarnos a los dientes. Número 5 era nuestro proveedor. Nunca hemos sabido de dónde ni cómo lo sacó. Pero teníamos todos los trapos sucios de nuestros dependientes. Incluso de los que no tenían nada que ver con la política. Es peor de lo que esperábamos. Llega hasta la típula y les salpí a todos. ¿A todos? Vamos. Con esto les tenemos cogidos por los muertos. Un buen trabajo. No necesitábamos ganar. Con llegar al parlamento era más que suficiente. Es más, ganar suponía un gran marrón para nosotros porque no estábamos preparados para formar gobierno. Pero no siempre sale todo como uno quiere. Lo que tenemos entre manos es una bomba. Si asustáramos de golpe no podríamos asumir las consecuencias. ¿Lo entiendes? ¿Qué pasaría si nada más? No durarías ni un año en el gobierno. Te van a machacar. Sale y actúa con ellos. Y no pierdas los papeles. Bien, y llegados a este punto del debate, señor Terrajero, yo creo que a todos les encantaría saber qué piensa su partido de un tema tan interesante como es la educación. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces en toda la campaña y también está publicado en nuestra página web. Somos 100% transparentes. De todas formas, hay gente que de eso no ha hablado y también me gustaría que lo hiciera. Sí, porque de hecho creo que todos hemos venido un poco a que nos dé una lección de oportunismo y populismo. Claro, para eso hay que esperar a que lleguemos a paro y corrupción. Que lo domináis más. ¿Cómo lleváis los otros temas? No sé, le preguntaría a su amigo, el de la petrolera. ¿Pero qué dice? Ay, es verdad, que también es amigo suyo. ¿De qué coño crees que vas? No te pases, novato. El que no pase es usted por esa puerta, con la cornamenta que lleva. ¿Aún no le ha dicho que se folla a su mujer? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¡Me va a pegar! Sí, el gilipollas del número uno tuvo que ganarla. Ese día, no solo eliminamos a todos los posibles candidatos de las elecciones, sino que también protagonizamos uno de los vídeos más viralizados de todo YouTube a nivel internacional. Ganamos. Y pese a nuestra inexperiencia, tuvimos que formar gobierno. Estábamos jodidos. Había que salvar el pellejo y estuvimos tan cerca. ¡Putos cabrones! La falta de base y fundamento se puso en manifiesto y eso generó disputas y diferencias en el partido. Descubrimos que el número uno y el número cuatro querían salvar el pellejo jugando a las puertas giratorias. Así que no nos quedó otra que destaparlo y dimitir. Por suerte para ellos, en este país la justicia es casi tan nula como la honestidad de sus políticos. Así que todo quedó en penas menores. Los demás teníamos las manos limpias, pero aún así todo se viene abajo por culpa de la avaricia de algunos. Bueno, nosotros hicimos lo mismo, lo que pasa que nadie se dio cuenta de nada. ¿Verdad, cariño? Un canadiense hace ya bastante tiempo que dijo que el problema con los gatos, no es que sean blancos, negros, marrones o a rayas. El problema con los gatos es que son gatos. Y tenía toda la razón. Y yo ahora podría quedarme aquí y llorar y hablar sobre la inmoralidad de mis actos, pero... Me he quedado para jugar al golfo en el número cinco. No sé si llevarme el Bugatti o el Ferrari. No, no. Es broma, es broma. Voy en helicóptero. Qué vergüenza de partido. Serán hijos de puta. Qué vergüenza de partido. Serán hijos de puta. Suerte que esto no pasa en la vida real. O sea. Número. Ayúns. Número. Salud. Número. Y no.